¡Hey! Hola, ¿qué tal familia? Mi nombre es Jason Giraldo y bienvenidos a un nuevo video. Y pues bueno familia, el día de hoy me encuentro muy feliz porque adivinen qué vamos a hacer. Pues nos vamos a medir, o bueno, vamos a probar varios disfraces de Halloween. Halloween ya se aproxima dentro de pocos días. A ver, hoy es 23 de octubre. De aquí faltan 8 días exactamente. 8 días para Halloween, ¿eh? Así que pues nada, compramos muchos disfraces, así que no los vamos a probar. Vamos a ver cómo quedamos en familia y ustedes nos van a calificar. Bueno, yo sé que les van a gustar estos disfraces. Y pues bueno familia, comencemos con este vlog. Ya queremos mostrarles todos los disfraces. Mi amor, ¿cuáles disfraces fueron los que compramos? De conejo, Spiderman y pirata. Ok, 3 disfraces para nosotros y 4 para el bebé, pero los 4 del bebé no los vamos a decir. Es una sorpresa. Bueno, ya van a ver la sorpresa. El caso familia es que todos están muy bonitos. Así que pues nada mi amor, ¿qué te parece si vas por los disfraces? A ver. Ay, ¿dónde está? No lo asustiste. Está en una parte muy mágica de la casa. Justo ahí están. Miren todo esto. Miren, es una bolsa llena. Y pesa. Es una bolsa llena de disfraces, Dios mío. Así que nada mi amor, dale, sácalos, a ver. Listo, aquí está el primero familia, quiero que vean. El primero es de ratoncito. Miren el bebecito. Bueno, este no es nuestro hijo, pero así va a quedar nuestro hijo. Mejor. Como ratoncito. O tú, ¿qué dices mi amor? A ver. Ahí le gustó el del príncipe. Mi amor, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué pasó? Mi amor, mira. Mira, mira este. Mi amor. No quieres. Ignora a papá, pero bueno. Ahoritica. Y ese. Tampoco. Tampoco le gustó el de pirar. Bueno, estos son de los dos de los cuatro disfraces. A ver, ¿cuáles más hay? Bueno. A ver, ¿cuál es el otro? Ah, ese es el tuyo. Ese es uno de los míos. Ay, mira esto. No, miren. No, mira esto lo sexy. Ay, Dios mío. Esto es una locura. Bueno, está con esto. De conejita, sí, señores. A ver, ¿qué más hay por acá? Mira esto. De pirata. A ver. De Spider-Man de acá. Este hombre presente. Ah, bueno, este es el mío. El primero mío de Spider-Man. Uh, uh, uh. Miren esto. Lo galáctico. Bueno, está galáctico. A mí me gusta. Ustedes se preguntarán, ¿qué disfraz era ese? Ahoritica lo van a ver. Va a estar cool, va a estar cool. Está raro, está raro. A ver, a ver. El Spider-Man de mujer. Bueno, el Spider-Man de mujer. ¿Cuál más hay? Pirata de hombre. Pirata de hombre. Míranlo, míranlo. Este voy a ser yo de pirata, imagínense. Ay, Dios mío. Pero no tengo las botas, así que... Falta. No, tú me las vas a prestar. Yo le voy a prestar. Ella me va a prestar las botas. Y por último... Y por último, familia, miren. Este es el complemento de... La máscara galáctica. Esto. Así que pues nada, güey. Verdaderamente esto va a estar súper cool. Esto va a estar súper bueno. Ya casi va a ser Halloween. Falta muy poquito. Y nada, vamos, vamos a darle. ¿Estás emocionado, mi amor? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Diguen sí! ¿Estás emocionado? ¡Sí! ¡Mi amor! ¡Sí! Él siempre en los videos está serio, miren. Pero con nosotros es un amor. Él no le... Como que no le gustan las cámaras. No. Y aparte está gripadito. Bueno. Entonces, yo creo que es por eso. Bueno, vamos a darle. Ok, pues bueno, aquí mi novia ya sacó el de Spider-Man. Así que nada, vamos a disfrazarnos de Spider-Man. Vamos. Vamos, hacele. A ver, vamos a irnos a cambiar allí y ya volvemos. ¡Ay! Espéranos un momento, hijo. Y pues bueno, familia, ya tenemos puesto el primer disfraz. Y ustedes no lo van a calificar a la cuenta de tres, dos, uno y... ¡Oh! Bueno, familia, este es el primer disfraz de Spider-Man. ¿Qué tal nos vemos? A ver, ¿qué tal nos vemos juntos? Un piquito. ¡Uy! Otra pose así como... ¡Ja, ja, ja! Pues es internada. Obviamente, pues tengo que tener la mano aquí por obvias razones, familia. Pero pues nada, bueno, a mí me encantó la verdad este disfraz. Yo le doy personalmente un 8 de 10. Yo también le doy un 8. Porque es la primera vez que me pongo algo así. Algo así, sí, es verdad. Y es muy pegado, entonces no soy fan de las cosas pegadas. ¿Y tú cuánto nos das, hijo hermoso divino? ¿Qué? Él solo quiere chupar dedo. Está chupando dedito. Bueno, no lo molestemos. Vamos por el segundo disfraz. Vamos. Y pues bueno, familia, este es el segundo disfraz. A mí me encantó. Así que a la cuenta de uno, dos y tres. ¡Véanlo acá! ¡Uh! Ahora somos conejos malos. Bad Bunny. ¿Me entienden? Bad Bunny. Miren esto. ¿No te gustó a ti? No te gustó a ti. Que porque muestra mucho. Y a mí la verdad sí me encantó. Pues porque como no muestro nada y me veo como muy cool, me veo muy casual, me gusta. ¿Ustedes cuánto le dan del 1 al 10? Este es el segundo disfraz. Ya faltaría solo el último. Así que pues nada, vamos a preguntarle aquí a mi bebé. Mi amor. ¿Pueden creer esto, familia? Mi amor, ¿qué pasó? Si todavía falta que tú te disfraces. ¿Qué vamos a hacer? ¿Se durmió? No. No, 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 no. Mi amor. Pero bueno, familia, a mí me encantó este. A ver, una pose como Eva's Bunny. No. No, mentiras. Familia, vamos por el tercer disfraz. Así que pues nada, acompáñenos. Y en este momento van a ver el último disfraz que compramos. Así que vamos a la cuenta de 1, 2 y 3. Familia, nada más y nada menos. Pues como ven, es un disfraz de piratas. Las piratas del Caribe. No, tío, yo soy muy bobo. Yo también. En fin, familia, pues a mí la verdad este, el anterior, la verdad, le doy un 10 de 10. A este le voy a dar un 7 de 10, la verdad. Porque no tengo las botas. Miren cómo me veo. O sea, se ve muy mal el traje sin botas. Entonces, como no las he comprado ni nada, se ve más o menos, la verdad. ¿Tú cuánto le das? A esa le doy un 10. Y a la anterior le doy un 8. Bueno, así que pues nada, familia, vamos a ver qué dice nuestro hijo. Mi amor, ¿cuánto nos das del 1 al 10? ¿Del 1 al 10 cuánto nos das? Sigue durmiendo. Mi amor, despiértate. No, mi amor. Ah, ya se despejó. Bueno, familia, ahora falta lo más importante y es disfrazar a nuestro hijo. Así que pues nada, esto se va a poner más interesante porque también son tres disfraces. Son cuatro disfraces, pero uno ya ustedes lo conocen. Es el de Príncipe. Subimos una foto a Instagram por si no han ido a verla. Entonces faltan tres. Así que nada, esto está súper. Y nada, buen, gracias a todos los que nos apoyaron con estos disfraces. Eso. Y pues bueno, aquí nos encontramos ya con mi hijo hermoso. Esperamos como 20 minutos para ver si se despertaba, pero no. Definitivamente va a tocar despertarlo. Espero nos perdones, hijo. No nos vamos a demorar nada. Sino que yo sé que ustedes quieren verlo, ¿cierto? Entonces pues nada, despertemos al niño. Esto es muy triste porque le gusta dormir mucho. Pero esto lo hacemos por ustedes, familia. Y obviamente no nos vamos a demorar mucho. Así que nada, vamos a mirar cómo lo despertamos. Mi amor. Mi amor. Mi amor. No. Nos vemos en la próxima. Ok, familia, volvimos a esperar otro ratico porque la verdad nos da mucho pesar. Y ya se está despertando, ¿cierto? Sí. Ya tiene los ojos abiertos, miren. Come, mira. Así que vamos a... Ay, mi dormilón hermoso. Mi amor, todos te quieren ver. Salúdalos pues. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Quieren verme disfrazado? ¿Quieren verme disfrazado? Yo sé que muchos quieren verlo disfrazado. Así que ya te vamos a disfrazar. Bueno, hijo hermoso. Este es muy dormilón. Mi amor, los disfraces del bebeisito. Al menos estos disfraces son fáciles de poner. Y pues bueno, familia, vamos a comenzar con este disfraz. ¿Qué te parece este disfraz, hijo? Vamos a ver qué reacción toma. Mi amor, ¿qué te parece este disfraz? Míralo. Está precioso, ¿cierto? Ay, yo sé que sí. Así te gusta. Así que nada, mi amor, vamos. Vamos a vestirlo. No, qué sueño. Tiene mucho sueño. Pero bueno, vamos a ver cómo queda. Este es el primer disfraz. Quiero que lo vean. Aquí lo tenemos. Así que nada, ya les vamos a mostrar cómo va a quedar. Bueno, espérenos. Vamos a cambiarlo. Ok, ok, ok. Pues el primer disfraz de nuestro hijo aquí está. Quiero que vean esto. A ver, saluda a los amiguitos. ¿Cómo los saluda? Son hermosos. ¿Cuánto le dan del 1 al 10? Yo la verdad le doy un infinito a este traje. O sea, o bueno, a este disfraz. La verdad, a mi hijo le luce absolutamente todo. Te amo. Es muy hermoso. El segundo disfraz de mi hijo es nada más y nada menos que este. Así que en este momento, pues, vamos a ver cómo quedó. ¿Ustedes qué creen? A ver, mi amor. Entra. Uy, Dios mío. Pero mira esto. Una sonrisita. Una sonrisita, pues. Uy, papá. Uy. Una hermosura. Yo le doy, como ustedes saben, un infinito de 10. Tan hermoso. Te amamos. Hermosura. Y llegamos al último disfraz que nada más y nada menos es el de León. Quiero que vean esta hermosura. Así que nada, vamos a ver cómo quedó mi hijo. ¡Voy! Dios mío. Hijo hermoso. No, Dios. Qué hermosura. Mira la colita. No. Dios mío. No, definitivamente estos disfraces muy, muy hermosos y a mi hijo todo le queda bien. Como siempre, obviamente le doy un infinito de 10. Así que pues nada, familia. Califíquenlo ustedes. Y pues bueno, familia, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero les haya gustado demasiado. A mí me encantó. En serio, miren estos disfraces, lo hermosos. Miren a mi hermoso hijo cómo quedó con este leoncito y los otros disfraces. Dios mío, a mí me encantó hacer este video. Y de corazón, solo espero que a ustedes también les haya gustado demasiado. Si es así, familia, no olviden dejar su like, suscribirse a este canal y comentar muchísimas, muchísimas, pero muchísimas veces este video. Las personitas que más comenten voy a comenzar a saludarlas, ¿ok? Así que... Y pues nada, bueno, los amo un montón, familia. Gracias por todo el apoyo. Bye, bye y bye.